¡Qué triste es vivir tan solo, señor! Venirse a lejos, sin saber por qué, es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer. En el amanecer, ya es como ayer, donde se ha quedado el mundo, no había temor. Hoy busco y no encuentro la forma de verte, no encuentro las fuerzas para olvidar tu amor. Sí que soy cobarde, pero no lo niego, porque sin tus besos no puedo vivir. No he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy, algo se cruza y durma mis sueños, y quedo solo otra vez. ¿Por qué si el mundo es tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Como una mentira, acaba este amor. Lo que te hayan dicho, no es cierto, o lo juro ante Dios, siempre he sido necio y loco por tu amor. Sé que otra vida vas a comenzar, con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas, que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti, aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo, que fui tu primer amor Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Si está que muero por favor